¿Qué tal amigos de ForoRunner? Pues nuevamente estamos con una gran superatleta, nada más y nada menos que la campeona mundial en la categoría de 18 a 24 años del campeonato Ironman, Larisa Rabao. Larisa, pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa y pues darnos la oportunidad de platicar contigo. No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues yo feliz de contarles mi experiencia y compartirla con todos ustedes. Primeramente Larisa quisiera que nos platicaras un poquito acerca de ti, es decir, de dónde eres, qué edad tienes, a qué cosas te dedicas además de los triatlones y por qué surge esta afición por el atletismo. Pues soy de Guadalajara, tengo 23 años y me dedico a la repostería, tengo un negocio de repostería alternativa, de barritas, galletas, pan, pan dulce y todo es alternativo como una alimentación sana para los deportistas, como su snack perfecto y una opción saludable que puedan tener y pues mi afición por el triatlón surge a los 17 años con los exterra porque ya hacía bici de montaña y pues ya estaba como un poquito envuelta en el tema de lo que era la montaña y luego me invitaron a la exterra y me encantó y pues desde esa competencia como que me entró una afición muy grande por el deporte de triatlón porque siempre he sido deportista, siempre estuve en la escuela, en todos los talleres. El Cadex yo creo que sí lo conocen muchos, yo estaba en el colegio alemán y el Cadex era nuestro maestro de deportes y también nos llevaba a andar en bici de montaña y todo eso, entonces muy padre y con mis papás, mis papás también son muy aficionados a todos los deportes y siempre pues las vacaciones era muy padre porque nos llevaban a viajes y siempre era rentar bicis o ir así a alguna carrera, mi papá antes hacía maratones, entonces íbamos a sus viajes de carreras y también me metía a los interclubes y siempre estuve como muy metida en todo lo que es eso porque soy muy activa, muy hiperactiva, entonces también pues por ahí empezó y ya. Pero originalmente entonces era bicicleta, ¿no? Ajá, y bueno también estuve en el atletismo muchos años y ahorita realmente mi fuerte es la corrida en los Ironmans, mi fuerte es la corrida, entonces yo creo que también toda esa base la hice desde chica en el atletismo. Ah, ya desde chica entonces sí corías, porque dices que tu papá entonces también corría. Ajá, él hacía maratones e íbamos de vacaciones a sus competencias, pero yo dentro de la escuela estaba en el taller de atletismo. ¿Todavía corre tu papá? Sí, sí, todavía corría, no hace maratones, solo hace medios maratones, pero sí todavía corría. Solamente. Haces triatlones y eso. Ah, qué bien. Sí. Yo, este, pues, cabe mencionar que a Larisa también la primera vez que la vi yo participando fue en una competencia de Cadex precisamente, de Aniva. Ajá. Y bueno, además de que me llamó la atención porque ella ganó en esa ocasión una carrera de recorrección de 5 o 10 kilómetros, porque después estaba llegando a la meta muy activa vendiendo precisamente estos productos que dice que vende de repostería alternativa. Sí. Con tu mamá, ¿verdad? Estabas en esa ocasión. Sí, yo creo que mi mamá fue a apoyarme, digo, mi mamá me apoya al 100%, no es un negocio ni nada, pero a ella le encanta como, en lo que se pueda me ayuda. Y estaban muy sabrosos realmente. Sí, ah, muchas gracias. No, pues, este, a la siguiente vez yo esperaba yo las competencias de Cadex para comer los panecillos de Larisa, sí. Y esa afición de la cocina o repostería, ¿cómo inició? Pues, estaba estudiando en el ITESO en el primer semestre y quería una bici nueva, entonces empecé haciendo pan de plátano y, pues, así, empecé vendiendo pan de plátano y a los brownies. Y, pues, como en mi casa siempre hemos sido muy sanos en toda la comida también, entonces como que ya estaba acostumbrada a que, pues, todo era sin azúcar y cosas alternativas, entonces, pues, también por ahí me gustaba hacerme mis barritas, mis galletas y todo para ir a entrenar y no comer algo que tuviera mucho azúcar ni nada porque, pues, realmente a mí no me gusta, no me, no siento como que me nutre. Entonces, así también empecé y ya luego en mi equipo me estaba, me pedían y así se fue dando muy orgánico todo el proceso de mi negocio y ahorita, pues, gracias a Dios ya está bien formado. ¿Cuál es tu equipo? Estoy en el equipo Caníbal con Javier Rosas, el Toro. En todo lo claro, muy conocido también, uno de los grandes del Toro de México. ¿Desde cuándo estás con este equipo, Caníbal? Estoy desde el 2012 o 13, ya no me acuerdo, pero por ahí. ¿Y cómo es formar parte de este equipo? Pues, es algo muy padre porque, pues, aparte de ser un equipo que hay muchos atletas muy buenos, también es como una familia, todos nos apoyamos, este, y pues, todos tienen mucha experiencia, de todos aprendes, desde el que no se lo toma tan en serio hasta el más profesional, de todos aprendes algo y, pues, también es algo muy padre ir a entrenar y siempre estar motivado de ver a tus compañeros que todos tienen objetivos. El entrenador, bueno, Javier Rosas, el Toro, y Humberto Jiménez, el Picitas, yo creo que también lo conocen por ahí. Es un trabajo, pues, de mucha calidad porque el Toro es como la mente y Picitas es el apoyo como espiritual, siempre te da todos los consejos así, como que necesitas en una carrera, no tanto el físico, sino el emocional. Entonces, es un complemento muy chido y estoy súper agradecida con ellos. ¿Como cuántas personas hay dentro del equipo caníbal? Uy, muchas, como, yo creo que unas ochenta. ¿Ochenta? Ya contando, porque hay muchos caníbales que están en otros estados y, pues, sí, sí, hay bastantes, pero muy padre. Ah, se extiende además de aquí de Guadalajara. Sí, sí, sí. Sí, hay algunos que están en Estados México, Los Cabos. ¿Y por qué caníbales? ¿Por qué me metí ahí? No, digo, el nombre, ¿por qué el nombre de caníbales? Pues, porque todos son muy guerreros, se comen los unos a los otros, todos los días, o sea, en los entrenos es una competencia. Digo, no siempre, ¿verdad? Pero eso también yo creo que ayuda a que puedas siempre dar un poco más, porque siempre quieres ir, pues, dando el extra, el que siempre hay alguien adelante de ti y quieres ir con esa persona. Entonces, siempre es ir jalando unos a los otros. Entonces, está... ¿Y por qué te metiste con ellos? Ah, porque estoy ahí en el club Las Lomas y ahí la natación estaba formada por varios del equipo caníbal. Entonces, y, pues, el toro es quien organiza Exterra, bueno, es como el director técnico de Exterra México. Exterra México y, pues, en el club tienen la franquicia, como que se fue dando súper natural y me metí con él. ¿Te dijeron, eres buena para la bicicleta? ¿Vente? Pues, no tanto así, digo, yo tuve que ir a buscar al toro, ¿verdad? Pero, pues, quería entrenar más en forma, me encantaba el deporte y dije, ¿cómo puedo mejorar? Y sabía que él era, pues, como la máxima, este, no sé, como el entrenador más, más grande que hay aquí en Guadalajara de Treplón y fue con él. Sí, efectivamente. Sí. ¿Y actualmente cuánto tiempo dedicas en preparación para tus competencias? Pues, son muchas horas al día, como unas seis horas al día o a veces más, porque, pues, son tres disciplinas, entonces en las tres disciplinas tienes que estar, pues, muy fino, tienes que tener la distancia y también técnica, calidad, todo. Entonces, son las tres disciplinas, pero aparte está también toda la fuerza que es de gimnasio y ejercicios con el propio peso y todo eso, y, pues, también la recuperación, masajes, este, terapias, todo, todo. Alimentación, es un deporte que te demanda mucho tiempo, pero a la vez es increíble, o sea, ya cuando cruzas toda la meta, todo el camino que tuviste que recorrer, todo. Todas las horas invertidas es, o sea, vale 100% la pena. Y dedicando tanto tiempo de, pues, de tu vida diaria a este deporte, ¿qué impacto tiene en tu vida personal? Por un lado con tu familia, con tus amigos, hay oportunidad de hacer otras cosas, además de cocinar. Sí, pues, con mi familia es algo muy bonito porque mi hermano también entrena, entonces entrenamos juntos y, pues, por esa parte, es siempre tener a alguien que me acompaña a entrenar, entonces también es muy padre. Y como es hombre, entonces también siempre me ayuda a dar más. Este, y, pues, mis papás también son increíbles, siempre me dan su apoyo, siempre la, o sea, lo que mi hermano y yo les pedimos, así como en plan alimentación y todo eso, en mi caso se adaptan. Y eso también es algo que cuenta muchísimo. Y, pues, con mis amigos ya, ya, ya me conocen cómo soy, que soy así, que no, las noches no salgo, todo eso. Pero también es difícil, yo los entiendo que dicen, no, yo creo que qué flojera con, con Larisa, que nunca quiere ir a ninguna parte. Pero, pues, también es muy padre tener amigos que no solo están dentro del triatlón, también te ayudan a despejarte. Y, pues, mis amigas de prepa y de la primaria y todo eso siguen ahí siempre para mí y es bien, bien chido. Como que llegas y ya te despejas totalmente y ya, este, te refrescas y ya luego llegas a entrenar y ya quieres otra vez dar el 100. Porque hay veces que tantas horas ya llevas un poco cansado también de la cabeza de, ay, ya, pero siempre positivo. ¿Y qué es lo que te gusta hacer con tus amigas para relajarte? Pues, me gusta ir a cafecitos, luego nos vamos a comprar cosas. No nadar ni andar en mi ciudad. No, 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 me matan. Sí. Oye, platícanos ahora un poco de, pues, esta experiencia que fue muy reciente, la participación en el Ironman con el Hawái. Ironman, pues, sabemos que es una de las competencias de más prestigio a nivel mundial, una de las más demandantes. Consideran que es, tal vez, una de las pruebas más duras, algunas personas dicen que del deporte más duro, ¿no? Sí. Y sobre todo en Ironman. ¿Cómo fue que llegaste a participar en una competencia de este tipo tan extrema? ¿Y cómo fue que calificaste para el mundial? Sí, pues, mira, califiqué en el Ironman de Woodlands, que es el campeonato norteamericano, es en Texas. Y, bueno, primero fue un año antes, cuando acabé el mundial de exterra en Maui. Ahí, como que me entró una espinita, no sé, de la nada, dije, ¿qué voy a ser un Ironman? Así, de ser la más montañera, quería ser un Ironman. Y luego, mi hermano y mis papás, y así como que, ¿qué? Estás loca, ¿no? Estás muy chica. Ahí tenía 22. No vas a poder hacerlo, estás muy chica, tu cuerpo todavía no está maduro y todo, pero yo dije, no, no me importa, yo quiero hacerlo. Y ya me entró esa obsesión, como soy un poquito obsesiva y un poquito intensa, así empecé. Y, pues, todo el año, o sea, desde enero, bueno, yo creo que desde antes ya mi cabeza ya estaba programada, que yo quería hacer el Ironman. Entonces, todos los días me despertaba motivada a Woodlands. Y, pues, ya llegó el día de Woodlands. Ese día fue un día muy duro, porque llovió durísimo. Hacía un calor también, era en mayo. Y en Texas hay muchísima humedad y hace muchísimo calor. Entonces, primero empezó la carrera, nadé muy bien, salí en la bici, pues, iba bien, pero como era mi primera Ironman, y en Estados Unidos las mujeres ruedan impresionante, o sea, te pasan como motos, me pasaban. Y como que al principio, pues, me cuesta como que asimilar eso de que estaba en un Ironman. Las mujeres son fuertísimas y como que concentrarme en lo que es lo mío y no enfocarme en las demás. Porque como soy competitiva, pues, siempre quería ir ahí, pero dije, no, ¿cuántas horas? Tanto. No, tengo que concentrarme y, pues, ahí bien. Ya terminé la bici y me sentía muy bien, este, y ahí, siempre fui en primer lugar en esa competencia. Gracias a Dios, pude ir siempre en primer lugar y, pues, eso estuvo padre, pero, pero, pues, de todas formas me costó mucho. Y, pues, también dije, no, primer lugar, pero no importa, tengo que luchar por también la general y todo eso. Digo, yo sabía que no iba a ganar la general de H Group ni nada, pero, pues, quería siempre buscar más, ¿no? Y, pues, ahí iba corriendo y eran tres vueltas de la corrida y en la primera iba muy bien y en la segunda me empecé a sentir súper mal. Como había comido muy poco, me empecé a sentir mal, mal, mal. Tenía muchísimas ganas de vomitar, así, y como que me entró un golpe de calor. Pero así estaba toda la carrera, o sea, se sentía un ambiente súper pesado de que nadie podía correr muy bien. Así todo el mundo estaba como muy, muy fatigado, pero del calor. Porque es un calor húmedo, no seco, ¿no? Es diferente. Entonces, como que esa experiencia no me gustó nada. Y, pues, estuvo horrible porque tuve que vomitar cinco veces en trece kilómetros. No podía correr, horrible. Ya luego empezó la lluvia, que era una tormenta así impresionante, unos rayos, tormenta durísima. Pararon la carrera. Yo, como ya iba a terminar, a mí no me pararon. Pero todos los demás sí los pararon. Llegué, no había meta, no había nada. Entonces, estaba, pues, muy contenta porque había sido mi primer Ironman. Pero me había quedado con una espina de que no había podido correr bien. Porque la corrida es mi fuerte. Entonces, yo dije, ¿cómo no corrí bien tanto que me preparé para el maratón? No, no me vuelve a pasar esto. Y, pues, bueno, con la noticia de que había calificado para Kona, crucé la meta y mis papás, ¿qué calificaste? Y yo, ay, Dios mío. Estaba muy emocionada, pero decía, híjole, Kona es algo durísimo. A ver si lo puedo lograr. Estoy muy chica. O sea, hay gente que lo intenta cinco veces y califica hasta la sexta vez. O sea, hay mucha gente que lo intenta varias veces. Y como que para mí haberlo calificado a la primera vez era como, pues, no sé, estaba impactada. No lo esperaba. Sí, no lo esperaba. Y, pero tenía un poquito de miedo. Pero, bueno, dije, bueno, sí hay varias mujeres de mi edad que lo hacen porque no puedo. Entonces, ya me cambió el chip desde que llegué a la premiación y vi todo lo que, porque en la premiación solo van los que ganan, ¿no? Ya no van, los primeros cinco lugares de todas las categorías van a la premiación. Y a los demás, pues, ya, ¿para qué van si no van a recibir, pues, nada del slot ni nada? Entonces, llegas a esa premiación y es impactante ver a todos súper fuertes, así con, pues, todos con una energía impresionante. Entonces, me impactó mucho ese momento porque dije, no, yo quiero hacer esto toda mi vida y quiero ser parte de este grupo y ahí me quiero quedar. Entonces, como que me entró también ya la nueva meta que era Kona. O sea, entonces, pues, desde que llegué, descansé un poquito, unas dos semanas, luego me enfermé porque el cuerpo, pues, lo resiente. Y ya desde que me curé y todo, empecé a entrenar durísimo. O sea, nuestros entrenos estaban muy fuertes, todas las semanas eran distancia, 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 pero siempre muy motivada. Siempre estaba motivada, entrenaba con Edgar López, el otro caníbal que también calificó. Y él había quedado segundo lugar en la Hermanos Cabos, en la general. Atrás de Fer Vargas, no sé si conozcan a Fer, pero él ganó el general de Cabos y también son excelentes atletas y, pues, muy amigos míos. Y, pues, de ellos he aprendido muchísimo como todo, todo que tienes que ser paciente, no atascarte desde el principio, todo eso. Y, pues, entrenando con él, este, fue como también he aprendido bastante. Y, pues, así fue todo, todo el verano prácticamente de preparación. Y después de eso, el 26 de agosto me fui a Australia, Australia para el Mundial de Medio Ironman. Ahí en el Mundial de Medio Ironman había, o sea, había calificado para esa competencia en Monterrey, que fue en marzo. Y ahí me fue muy bien, califiqué con 4'37 y había sido la primera H-Group de toda la general, gané la general y mi categoría. Entonces, estaba, pues, muy feliz, pero no estaba entrenando tanta velocidad para esa competencia, porque esa competencia es más de resistencia, pues, como es la mitad, es velocidad. Pero, bueno, entonces, platiqué con mis entrenadores y me dijeron, bueno, tienes que enfocarte solo a una, porque falta un mes para Kona y no puedes, o sea, el cuerpo no alcanza a recuperarse al 100 si le metes a full en una o en otra. Entonces, dije, bueno, pues, sí, tienes razón, mi objetivo es Kona, no me voy a sentir como presionada ni nada, pero, pues, voy a hacer mi carrera. Y, pues, ya estando en Australia, un lugar increíble, se llama Mololava, que es una playa, y, pues, empieza la competencia. Este, pues, ahí, según yo, iba a ser mi competencia, pero me distraje muchísimo. No iba muy bien concentrada y como que no me fue como yo esperaba, pero me fue bien dentro de todo, quedé en noveno lugar, que es muy bien para ese nivel, porque también el nivel está muy fuerte. Pero dije, bueno, realmente mi objetivo es Kona, no me voy a presionar, y así fue, ya estaba como más tranquila conmigo, de decir, bueno, pues, no, no siempre se puede estar entre tu, o sea, entre tu expectativa más alta cuando no estás trabajando por ese objetivo, porque realmente no estaba trabajando por ahí. Y, pues, ya luego me fui a Kona, y a Kona llegué un mes antes. Entonces, ahí en Kona, este, tuve la oportunidad de conocer gente, pues, muy, muy padre, muy, gente increíble, que ya había ido 12 veces a Kona, 10 veces, o sea, que ya llevan toda su vida, que toda su vida se la han dedicado al Ironman, realmente. Y, pues, todos ellos me dieron muchos consejos, de que es una competencia que también, o sea, más que física, también es muy mental, de hacer una estrategia, no desgastarte desde antes y todo. Y, pues, bueno, hice la ruta de la bici dos veces, que es una ruta súper exigente, el recorrido es durísimo. Como hay tres volcanes, hace mucho calor, entonces, está, y todo el norte de la isla está cubierto de lava, entonces, pues, pasas por unos paisajes también increíbles, pero el viento, el calor y todo es súper, súper fuerte. Entonces, ya, dos fines de semana fui a la ruta, entre semana hacía la mitad, regresaba. La ruta del maratón también es muy exigente, tiene muchas subidas y hace muchísimo calor, luego te mandan a un lugar que se llama los Energy Labs, que son como, pues, son unos laboratorios que están como un poquito bajo el nivel del mar, entonces, ahí se siente mucho calor, y son como muy famosos dentro del mundo del Iron Man, porque todos dicen, ah, los Energy Labs, ahí es la parte más difícil, como no dejan entrar a ningún espectador, solo van los corredores y ya, o sea, y los voluntarios que te están dando agua y eso, pero no va ni tu familia ni nada, entonces, ahí es como donde entra la parte mental, que ahí te sientes solo. Y, pues, ya, ya iba muy preparada para todas esas situaciones, y, pues, bueno, desde una semana antes ya, ya eso, o sea, ya Kona se convierte en Iron Man, o sea, es impresionante. Toda la isla está repleta de publicidad de todas las marcas, de las mejores marcas de todo el mundo, de triatlón, así está full y es así, pues, para todos, triatletas y no triatletas, corredores, lo que sea. Es súper emocionante ir a la expo y todo, sacan todos los modelos nuevos de bicis, es como, así, es algo increíble, pero, pues, también no me quería perder mucha energía ahí, o sea, tenía que estar descansando, porque hay tanta energía, tanta gente, que hasta se te pierde tu propia energía, ¿sí me entiendes? Hay tanta, 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 que todo el día quiere estar a tope. Y ya dije, no, a ver, descansa, relájate, pues, ya ni modo, te lo vas a perder, pero, pues, hay que estar concentrada, y, pues, así fue. Y ya, pues, llegó el día de la competencia, bueno, un día antes dejé mi bici y todo, viviendo todos los pros, así, no, no podía creer que ya estaba viviendo ese momento. Así llegas y, de la transición más increíble del planeta, así, en el puerto de Kona, con todas las bicis, todo el mundo se ve súper pro, así, no, chivísimo. Y, pues, bueno, ya, esa noche, pues, descansé bien, fue lo bueno que descansé muy bien, y, pues, ya, llegó el punto que ya estaba en la línea, y dije, bueno, ya, estaba súper nerviosa todas las horas antes, pero en el momento que estaba en la línea, estaba tranquila, y dije, bueno, ya estoy aquí, ya solo me queda disfrutarlo, no voy a, no soy profesional, no lo voy a ganar, no me van a pagar por esto, solo tengo que disfrutarlo. Y, pues, ya, empezó, estábamos, te dejan 20 minutos flotando ahí en el mar, y ya luego dan la salida, y porque los hombres salen 20 minutos antes. Entonces, ya éramos como 800 mujeres, todas ahí flotando, y los golpes y todo son durísimos desde antes, porque, pues, todos quieren flotar, entonces. Y, pues, ya, dan la salida, igual, dos kilómetros, pues, para adentro y luego para fuera, y, pues, ahí es una lucha. Todo el tiempo vas con muchísima gente arriba de ti, todos quieren nadar, 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 son golpes, te quitan los gogles, así, pero, pues, es darle, ya, te lo quitan, los busques de otra vez, así. Y, pues, bueno, eso fue una experiencia también de, bueno, abrirme más, o sea, todo, siguiente año que vuelva, pues, ya tengo como la referencia, pero, pues, de todas formas estuvo muy padre, este, y luego en la bici, pues, igual, te pasan y te pasan grupos de gente que van durísimo y de impacto, dices, no manches, ¿cómo pueden dar toda la carrera a esta velocidad? Y luego te las vuelves a encontrar y ya, sin nada. Es que son tantas horas que tienes que administrarte súper bien. Y, pues, bueno, la bici también increíble, ver todos los paisajes, el viento durísimo, ese día no estuvo el viento, o sea, más que nunca, durisísimo. Este, y luego ver a todos los hombres, porque hay un punto en que te cruzas con los pros y con los hombres que ya van antes, y van durísimo todos y, pues, te motiva verlos, es impresionante. Y, pues, ya, así, así estuvo todo el recorrido, ya luego bajé de Javi, luego todo lo que quedaba, llegué a la transición, y como que sí había visto más o menos por el número, porque no te ponen letra, es por número de categoría, y había visto que me habían pasado algunas de mi categoría, pero igual dije, bueno, ya, no importa, si es en un campeonato mundial, ni modo, o sea, lo que salga es bueno, no te, no te sugestiones ni nada, pero, pues, pues, bien, entonces ahí en la transición, así estuve pensando y dije, bueno, ahora sí voy a correr un maratón como quiero, haciendo lo que más me gusta, después de haber rodado durísimo 180 kilómetros, ni modo, o sea, lo voy a sacar bien y me va a ir súper bien, ya lo que pasó, pasó, ahora sigue un maratón. Y, pues, ya, en cuanto salí me empecé a sentir súper bien y súper feliz, súper llena de vida, veía muchísima gente, y, pues, todo el mundo te grita, te apoya, y ya luego me encontré a mi hermano y me dice, vas cuarto, vas súper bien, me dice, pero tú traes otra cara, tú vas feliz, y todas las que van adelante de ti ya están muertas, se les ve en su cara, tú traes otra cara, y yo dije, no, pues, sí, es cierto, yo lo estoy disfrutando muchísimo igual y, y, pues, voy a luchar por todo para ganar, o sea, si ahorita ya van cansadas, todavía falta un maratón, en un maratón todo puede pasar, y como que, eso me abrió muchísimo el panorama de que podía ganar, y todo el tiempo estuve pensando en Mirinda Carfri, no sé si la ubican, es Ring y la campeona, ha quedado tres veces campeona en Ironman, y, bueno, este año quedó segundo, y el año pasado abandonó, pero es súper buena corredora, tiene el récord de todas las mujeres, y en el 2014 hizo la segunda mejor corrida contando a los hombres, o sea, es un crack, entonces, como que todo el tiempo estuve pensando en ella, en que sale atrás del agua en la bici, y ahí más o menos se la lleva conservadora, y llega a atacar en la corrida, entonces yo dije, bueno, así yo lo voy a hacer. Y así fue mi estrategia, y primero alcancé a la que iba en tercero, que era una brasileña, que ya había entrenado con ella, porque también llegó un mes antes, y éramos amigas, y ella me dice, no, ya voy fundida, ya, ya, y le digo, pues no, venga, entonces ya ahí me empecé a motivar más, 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 luego pasé a la del segundo lugar, que nunca la vi, pero la pasé, y ya de repente ya estaba en la subida, hay una subida muy dura que se llama Palani Road, de repente ya estaba ahí, ya la había hecho, todo el mundo me decía, ahí caminas, nadie puede correr, y yo lo había subido corriendo, y súper bien, y decía, no, ya, ¿qué está pasando?, qué bien me siento, y pues obviamente ahí también súper motivada, y ya de repente, como en el 14, me alcanzó una española, pero era más grande, y ella ya había ido como unas seis veces a Kona, tenía 35, se llama Lucía, y nos fuimos juntas todo el tiempo, corriamos súper parecido, y nos fuimos juntas desde el 15 como hasta el 40, entonces, pues así como si fuera un entreno, o sea, corriendo, platicando un poquito, pero concentradas, y de repente ya estábamos entrando al Energy Lab, y ya entrando al Energy Lab, lo hicimos súper rápido, y salimos, de repente ya había pasado a la parte más difícil, y yo decía, ¿cómo?, ya pasé a la parte más difícil, y ni siquiera lo sentí, entonces también, pues, increíble como la cabeza, tú la programas, si vas a programar, que es la parte más difícil, que ahí vas a sufrir cañón, pues vas a sufrirlo, pero si se te pasa rápido, vas distraída en otras cosas, pues lo vas a hacer mucho mejor, entonces ya, y mi hermano me había dicho, si sigues corriendo a ese mismo paso, en el kilómetro 32, vas a alcanzar la italiana, que era la que iba en el primer lugar, porque bueno, también iba corriendo, y en las partes donde veía a mi hermano, decía, ¿cómo voy?, ¿qué tiempos llevo?, y me decía, no, vas muy bien ahí, y en el kilómetro 32, no le subas ni le bajas, ahí la alcanzas, y dicho y hecho, llegué al 32, estaba la italiana, le apretamos poquito, y ahí ya, no, ahí sentí, dije, no, no puedo creer, o sea, no lo podía creer, o sea, ya, o sea, ya gané, no puedo, o sea, pero todo podía pasar, todavía faltaban 10 kilómetros, pero decía, no, puedo creerlo, ¿cuántas veces he corrido 10 kilómetros?, ya tengo, ya no me falta nada, ya, ya llegué, entonces ya empezamos a correr, y le empezamos a dar más duro, y de repente ya íbamos bien duro, o sea, como si no hubiéramos hecho nada, ya íbamos durísimo, y súper chido, y luego toda la gente se emocionaba, porque, pues ya a esas alturas del maratón, ya ves a todo mundo muertos, todo mundo cansado, caminando, tú ves a unos monos que dices, no, o sea, este, o sea, pudo haber ganado el Ironman, este ve impresionante, así mujeres también, así todas fuertes, corriosas, que me habían pasado una bici durísimo, y decía, no, 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 qué increíble, así, no lo podía creer, y ya de repente ya estaba en Ali Drive, que es la parte donde está toda la meta, y todo eso, y ya, pues ahí vi a mi hermano, que estaba súper emocionado, y a mis papás, y pues a mis amigos que habían ido a ver, y ya, de repente ya estaba ahí en la meta, y no, pues increíble, como que me tardé mucho tiempo en digerir lo que había hecho, porque no lo podía creer, y pues muy, muy chido, y pues mi hermano así en todo momento de la carrera, todo el tiempo apoyándome, súper chido, y mis papás también. No solamente quedaste campeona, en tu categoría, campeona mundial, sino que además, pues Larisa rompió un récord, el récord de una competidora mexicana en Ironman, un récord que tenía María Luisa Martínez desde 1990, si me equivoco, entonces Larisa se ha vuelto la mejor competidora a nivel nacional en un Ironman también, dices, no soy profesional, todavía siento como que no para dónde voy, pero después de esta experiencia, entonces, ¿qué pasa con Larisa? ¿Te consideras ya profesional? No. Es decir, tienes ahora, pues, un título que pesa bastante, ¿no? ¿Qué pasa entonces ahora contigo? Pues, mira, me quiero todavía quedar unos tres años en mi categoría, y ya, cuando llegue el momento, yo creo que mi entrenador es quien me va a decir, ya estás lista, pero por el momento sé que me falta mucho trabajo que hacer, sobre todo en la bici, no, en todo, en todo, en todo me falta mucho trabajo, este, la verdad, muy contenta y muy motivada de saber que todo lo que tú quieres se puede lograr, porque yo creo que también las profesionales algún día empezaron como yo, vi muchos casos de profesionales que estaban ya en el podio de Hawái y me metí a ver su biografía, igual, empezaron igual que yo, en Age Group, ganaban la Age Group dos, tres años, y ya luego saltaban a la profesional, trabajaban varios años y ya luego haces el puntaje y puedes ir a con él, entonces yo creo que, pues, ellos me van a decir cuando esté lista, obviamente no estoy lista todavía, y pues también muy contenta de que tengo muchísimo por seguir adelante, y me encanta entrenar, entonces, muy motivada de que me queda mucho trabajo que hacer, y, pues, feliz a todo lo que venga. ¿Y crees tú que esto es una habilidad particular tuya? ¿O existe talento a nivel mexicano? Porque, pues, digo, está tu casa, pero, pues, también hay atletas destacados, pues, como Grajales, Crisanto, Irving, Fabiola Corona, o este chico que acaba de ganar el exterra también. Ah, Mau, Mau Méndez. También en Hawái, ¿no? Sí. Que tiene un campeonato mundial ahora también en el exterra. ¿Qué está pasando? ¿Es una tendencia en México? ¿Tenemos talento? Pues, yo creo que, yo creo que, no sé, en México todos somos como muy, muy aferrados a lo que queremos, y gracias a Dios tengo la oportunidad de entrenar con Irving, y Irving me ha enseñado muchísimo a que lo que tú quieres tienes que trabajarlo, o sea, obviamente hay gente que tiene el talento, porque todos, o sea, todos los que destacan en un deporte, pues, genéticamente tienes habilidades para hacer ese deporte y hacerlo bien. Pero cuando ya el talento se junta con la disciplina, puedes hacer cosas muy grandes. En cambio, si el talento lo usas solo talento y no entrenas y todo, no, no sobresale. Entonces, yo creo que es una combinación de todo, y pues también, pues, las ganas de luchar, no sé, como que el mexicano yo siento que es muy aguerrido, muy aferrado y como que siempre, bueno, siempre es, ay, no le fue bien, o como ahora en las Olimpiadas, en vez de seguir motivando a que te puede ir mejor o lo que sea, o que el, no sé, las federaciones apoyen al deporte, o que exista más todo lo de los patrocinadores para que puedas seguir entrenando a un nivel mundial, que puedas seguir yendo a competencias y todo, como que de eso falta yo creo que en México ese apoyo y para todo, para, pues, tener los mejores, las mejores herramientas porque llega un punto que también son de cosas, no solo de entreno, sino de cómo estás entrenando, con qué herramientas, qué guatajes, todo eso es otro mundo, es una ciencia, pues, entonces yo creo que también va por ahí que falta ese apoyo, pero, pues, que todos los deportistas queremos demostrar que sí podemos. Claro, y ahora, bueno, después de esta gran experiencia y, pues, además, gran competencia, vamos a seguir viendo a Larisa en carreras de trail, carreras cortas que, pues, ya, como tú dices, 10 kilómetros no son nada. No. Ya es el final de la competencia. Sí, claro. ¿Te sigue latiendo? Sí, 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 claro, me sigue latiendo yo. A todo lo que se pueda ir y divertirse, a mí me encanta. Últimamente no he ido a todas las de trail porque, pues, son más técnicas y todo eso me puedo torcer un pie o lo que sea y como mi objetivo era, pues, otro, pero, claro, en la pretemporada y todo eso, pues, sí, súper contenta de poder hacerlo. Pues, muchas gracias, Larisa, por, este, haber compartido con nosotros esta experiencia. Te permitió nos entrar a tu casa para que conozcamos un poco más todos de ti, de esta nueva campeona mundial en su categoría. Felicidades. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, bueno, de participar en el foro y, pues, invitarlos a todo el foro a que lo sigan. Es un proyecto padrísimo y que cumplan todas sus metas y sus objetivos. Muchas gracias, Larisa. Y, pues, gracias a todos ustedes por seguirnos y, pues, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.